¿Qué es el acuerdo firmado por el gobierno de la derecha? Que en el tema de la incorporación a la Asamblea Nacional, ninguna fuerza puede dialogar a nombre del PCB ni decir que el Partido Comunista de Venezuela se va a incorporar a la Asamblea Nacional, ya que estamos en plena discusión de estos puntos y, por lo tanto, no aceptamos que ninguna otra fuerza política hable en nombre del Partido Comunista de Venezuela.